Y por eso siempre tengo la maleta preparada, por si acaso. Pues si te digo la verdad, me das una envidia. ¿Sí? Sí, porque yo antes viajaba muchísimo por trabajo. ¡Ey! Hola. ¿Hace mucho que has llegado? No, bueno, cuando te mandé el mensaje acabamos de aterrizar. Me ha traído Mariana en el coche. Que por cierto, recuérdame que tengo la maleta. Que luego... Que igual podrías haberte venido con más tranquilidad esta tarde, ¿no? Y te ahorrabas el madrugón. Claro, es verdad. Como yo soy prescindible en mi trabajo, no como tú. Que me la quería decir es... ¡Qué es broma, hombre! A ver si salimos pronto los dos y podemos hacer algo juntos, ¿no? Lo dudo bastante. Este caso está siendo muy, muy difícil y... Nos lleva por la calle de la amargura. Estamos trabajando mucho, pero... recibimos muchas presiones. Sí, bueno, como siempre. Ya sabes, es muy difícil trabajar así, pero es lo que hay. Bueno, es trabajo. Ya está, no era un reproche. A ver, aquí tienes tu bocata. Ay, gracias. Pues nada, yo me voy. Un placer, Karol. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Un cafélico por aquí? Sí, gracias, María. Cariño. Qué majas tu compañera. Me parece muy interesante. Sí, pero no sé. ¿Sí? Oye, ¿podríamos invitarla a cenar a casa? No, 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 mejor que no. ¿No por qué? Bueno, porque ya tuve con ella una cena anoche de trabajo y ya está mejor descansar un poco. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Has sido tú el desarmado que le ha dejado cenar callos? Pero que no fui yo, sí fue ella que lo pidió todo. Si es que tiene una obsesión con la comida española, bueno, pidió hasta oreja. Ay, no. ¿A dónde la llevaste? A la taberna Sanche, Adrián. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas de trabajo, por favor. Cuéntame tú cosas tuyas. ¿De qué? ¿Qué tal por Bilbao? ¿Sigue por el norte, Bilbao? Sí, sigue, sigue. Sí, no se ha cambiado. Bueno, muy bien, cariño, muy bien. Hicimos de todo, estuvimos de tasca en tasca, así que no me das ninguna envidia. Pero le eché mucho de menos. ¡Gracias!